Bienvenidos a una nueva reseña del canal, en esta ocasión me gustaría compartirles un set de una empresa que no es Lego, ni tampoco Megaconstrux, es de la franquicia de juguetes Adventure Force, no sabía que sacaran figuras tipo Lego, pero Dios bendito si que se lucieron, y aunque es el primer set que he comprado, no me ha dejado para nada decepcionado, y tengan por seguro que conseguiré más sets, pero sin más que añadir, iniciemos con el video. El set Adventure Force es el del Triceratops, con 442 piezas exactas, y con una caja bastante grande pues, en su interior, tiene nada menos que dos bolsas enormes con un total de 9 bolsas con las piezas ordenadas. Mi única queja con respecto a esto, es que las instrucciones no dividen las piezas por bolsa, sino que las dividen por las bolsas grandes, por lo que, por ejemplo, debes primero abrir todas las bolsas de la bolsa 1, y de ahí empezar a armar, esto lo volvió un poco tardado, hubiera sido mejor si cada bolsa de menor tamaño, estuviera también enumerada para seguir un mejor orden de construcción, en lugar de tener un montón de piezas, que estarás muriendo por largos ratos hasta terminar la construcción. La primera parte de la construcción serían las piernas frontales, la construcción es bastante solidar, pese a ser solo un par de piernas, y ninguna pieza se cae por sí sola al poco movimiento, de hecho creo que es preferible que revisen bien las instrucciones, o podrían hacer mucho esfuerzo en las piezas, y dañarse los dedos a la hora de querer quitarlas, pero creo que paso esto debido al clima, pero no estoy seguro sobre eso. La segunda construcción es justamente, las piernas traseras, de igual forma son bastante sólidas, y los puntos de movimiento en las piernas, tanto en los pies y rodillas, son bastante resistentes, aunque como consejo siempre conecten dichos puntos de movimiento por el centro, y con la fuerza necesaria, esto lo he aprendido por las malas empiezas de otros sets de Lego, aunque en defensa, eran sets piratas jaja. La tercera parte de esta construcción es justamente, la parte media del cuerpo, la panza por así decir, la cual quiero mostrarles que, esos espacios vacíos están tan bien logrados, que ninguna parte estorba a la otra, y mantiene un movimiento justo para que la pieza no haga movimientos bruscos, cosa importante para una pieza con tanta movilidad. Lastimosamente no tomé foto de la construcción de la cabeza, pues mi celular se había quedado sin batería en ese punto jaja, pero como consejo, armen por separado las piezas de la cabeza y cuando terminen conectenlas todas, ya que las instrucciones te ponen que las conectes y de ahí empieces a agrogar piezas, eso podría dañar o hacer difícil terminar todo, aunque la cabeza y cola son de la bolsa 2 de hecho, por lo que si, ambas bolsas son construcciones muy bien detalladas y organizadas, que al conectarse, van a quedar muy bien, tal y como les voy a mostrar ahora. Como pudieron ver, la figura no solo luce excelente, sino que se ve muy bestial, y enorme, y claro que debe ser de esas dimensiones, hablamos de un poderoso Triceratops, imponiendo su fuerza y apariencia sin lugar a duda. Tiene muchas piezas de color cabeza y verde, con algunas de estas con diseño, además de que las piernas poseen una conexión más gruesa, por lo que el peso de la figura se mantiene y distribuye excelentemente, dejándonos con una figura bastante genial para lucir en nuestra colección. En conclusión, el Triceratops es un digno dinosaurio, a tener en cuenta si eres coleccionista de figuras tipo Lego, el precio también es bastante aceptable siendo de 500 pesos mexicanos, por lo que si buscan una construcción grande a un precio razonable, este es su candidato, considerando que Lego no para de subir precios y bajar la cantidad de piezas jaja. Y hasta aquí este pequeño video de hoy, soy consciente de que no muchos coleccionistas de Lego les gustan las figuras copia de Lego, pero creo que si te gusta Lego es por la calidad de sus figuras y construcciones, y esta marca de momento no ha dado malos resultados, al menos el Triceratops, ya después compraré otro set de esta marca para traerles más reseñas jeje, pero por el momento esto es todo, recuerden visitar el servidor de Discord, si gustan pasar ratos con otros tiernos seguidores del canal, hasta aquí el video de hoy, adiós. ¡Gracias!